Realmente yo pienso que la data bíblica nos apunta a pluralidad de pastores y vemos cuando se habla de la palabra ancianos, siempre se habla así como ancianos en plural. Aunque hay una realidad que pastores en momentos quizás deben pastorear solos porque no hay otra persona cualificada o diferentes situaciones, la data bíblica apunta a una pluralidad de ancianos. Y si entendemos y creemos en la doctrina del pecado, donde debemos de dudar de nosotros mismos, eso nos debe apuntar a que necesitamos ayuda de varios para cuidarnos, protegernos y principalmente proteger la iglesia que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias!